bueno entonces seguimos nosotros por acá felices y contentos yo no he visto la puerta no carnal le gusta lo va a ver no lo hemos visto la verdad que como grabaron yo temprano yo lleve al papá de Toñita porque no había flete entonces me dijeron que si lo grabamos está bien está bien si nosotros lo que es la salud sí la salud igual yo tengo deseo de ver también solo me enseñaron wow cuando me llama cuando me llama buena mañana mi teléfono yo estaba tomando mi vasito de agua pura y cuando me dijo ¿dónde estás? aquí en la casa ¡apurate! vienen mis puertas ¡apurate! viene corriendo corriendo ¿con moto? después de la ventana se deciden ir ah sí se deciden ir ¿y dejar abandonada doña Cristina? sí, dejar abandonada ¿y todavía le van a esconder la pepsi? sí, todavía la voy ¿y todavía la van a esconder la cama? ¿y todavía Cristina le van a decir después? ajá nada que mamá ya nada, mamá ni suegra bueno pues vamos a ver que ya tengo curiosidad la curiosidad que es su canal cántela 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 yo soy de su dj a tienen de comer zombie doña zombie tiene ganas de comer a tu nene y no siente pues el oro mojado a ver pasen 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 ahí van los los ahí van pues hay sólo falta que me caiga yo aquí también vaya pues qué medio día todavía van a estar encerrados ellos todavía encerraban a estar ahí y estoy allá con un ojo que en eso está diciendo anda a ver la ventana mija está ocupado mi papá va a ser medio día todavía así bien calidad mira quedó nítida pero el sol me está afectando aquí le dio color va eso es el destino de la vida así le puedo hacer llevar oye mira quién está aquí jajaja 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 ya entró un rata jajaja jajaja el que le roba todos los muebles a Yoba jajaja abre la puerta de Kevin aquí también jajaja vay Kevin abre la puerta carnalitos quedó nítida y todavía se corta el heredero se cortaba Yoba se cortó un poquito su dedo jaja el detalle está este jajaja 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 porque me dije que entre me dos puertas han quedado así pero en la noche jajaja si en la noche si en la noche hombre muy fácil una cortina y además después ya lo pueden cerrar oye pesito lo pueden cerrar yo pues si la primera persona que me ayudó fue Doraiza, el segundo fue Wilfredo, el segundo fue Lucinda Morales, el tercero fue Wilfredo el segundo fue Lucinda Morales, el cuarto fue nuestro amigo Reinaldo Bravo creo que es ah si también un apellido Bravo ese no es, es anónimo me la envían ah el apellido Bravo nomás si el apellido Bravo entonces si fueron cuatro personas que vencían y ellos no hubieran sido ah tu ya hubiera estado así normal como estaba antes si pero ahí si que gracias ahí a ellos y pues ya se hizo yo digo la gente no está emocionado también al ver eso ah si es que están bien bonitos entremos adentro 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 mira aquí teo nos entremos aquí adentro va pues chepe mira el nene otro tres meses más si te alcanza tu tamaño si está bonito si puede acabar la ley ahí tenia que ir a las puertas a ese lado si 100% ahí porque no le iba a tirar para acá si está chingón está ya pinza calidad le quedó y es puertona nada que puertitas es grande es grande la puerta pero pasa tranquilo tranquilo está bien Malinche que le dio un juego que esto dice el con oro este por ejemplo el oro 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 diamante dorado 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 vuelve pescado no 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 eso con sus diseñitos todo todo quedo bien primero primeramente día pronto se van a bajar para acá si eso ya es lo es que estamos llevando agua si como dijo yo como ya tiene ahorrado la de tres mi casa fue así yo no tengo y ya se arraigó también porque se arraigó se arraigó se arraigó si echaron agua mira como se quedó está de pinta quedó plana 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 mira quedó ya pinta y la nena no despierta que para despertarte la nena está a medianoche pero si es que está durmiendo tranquilo eso es bueno que duerma para que crezca más rápido la nena no despierta ajá Maldon nuevo secreto duerma todos los días cuando traja Maldon hay una anemia severa solo si nadie es verde está mirando だから el el mrt i cada vez que los miramos va a ser una anemia pura verde pura verde tanto que mal tenistas como Desde ya le están diciendo verde ya? Verde ya. Verde ya. Así fue como... Pinta va? Si? Así. Mira. Cuando lo trajo el reddero, ponemos eso. ¿Qué hace? Se la llevamos fuera, porque hay un calorcito. Hay calor. Solo que el piso no está bien nivelado. El piso? Si. Aquí ve que queda un espacio abierto hasta abajo. ¿Va yo? El nivel del piso es la pared. Dice que de este lado adentro si cabal queda. Dice, pero ya por aquí. Mira. Ya en medio queda más. O sea, ya cuando lo abren queda alas. Ya casi. Ya casi. Así era la única opción. En cambio ese se quedó. Pero el bandido así... A mi se me gustó. Estaba bonito. Está bien churro. Gracias a todas las personas que ayudaron a ella. Si. Son... Muchas gracias. Ahí se le agradece de corazón. Gracias a todos. Y aquí está el hijo. Aquí está el hijo de Giovanni. Que bueno que fuera mi hijo ya. Ya lo mandaron a cortar ella. No. Ajá. Ya está bonito. Ya está dorada. Sí. Ya más le muero así. ¡Guau! 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 Se te riega. Se te riega. Se riega. Y mi pregunta es por... Se echan pintura. Si son bien bonitas así sin pintura. Para dar más toque. Para verse más guapa. ¡Guau! ¡Eddie! Oí que te dijo Dyson. Dice que con pintura. Dice que para verse más bonita para vos. Dice. ¡Guau! 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 Es que tiran pintas pintadas. Ajá. Yo para él les digo. Como dice mucho. No hay mujer fea sin un malas regladas. Sí. Así es. ¡Guau! 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 Con todo respeto. Está guapa. Cuando sale en las noches. Sí. ¡Guau! Ni se conoce la mano. ¡Guau! 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 ¡Qué pecado! No. Ya lo vimos. Ya lo comprobamos. Y yo le he visto que cuando yo... Pero aquí delante de los sujetores. Delante de la gente. No dicen. Miren. Ya puede pedazo de ropa. No sé si es a la moda. O la pobreza. Esa moda se llama. Al vacafacho. Ah, sí. Al vacafacho. Esa moda se llama. Esa moda se llama. Al remiendo. Es al remiendo. Estaba haciendo la manduela. Y yo que pase. Le iba a poner aquí. Ah. Para que no tape los ojos. ¡Malilor! Ah, bien. Es que mando. Lo que pasa es que. Miren. Ya es estilo Manuela. Miren pues. Lo que pasa es que. Eddy. Eddy. Lo que pasa es que Manuela pelea al borracho que está adentro. Dice. Si. Ajá. Ahí quiere. Se le escapa. Se le escapa. Lo que cae ya sin borracho es. Ajá. Porque está peligroso. No. Acá sin borracho. Es un borracho. El borrachito. No, ahí está. Es moda. El borracho ahí estaba. Este borracho solo le dio alcohol. Solo le dio alcohol. Cerveza. ya se encargaron también así ya voy yo amarillo te miras ahí voy yo por el sol amarillo no hombre nos echamos otro vídeo y él no siente ahí está ahí quedaron en las puertas gracias a dios y todas las personas que ayudaron muchísimas gracias y a todos los que nos ven también muchísimas gracias por vernos y por dejar sus like y que diosito lindo me los cuide donde quiera que anden y estén en sus casitas y al final nos vamos a despedir así que adiós